Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dreamleague Soccer 2020 Vamos a continuar aquí nuestra misa aventura de la futbolística Vamos a continuar aquí con la carrera Nos debemos jugar un par de partidos El primero de ellos va a ser la división amateur contra el Cardiff Que va en 16º, nosotros vamos primeros Y va a ser el primer partido que vamos a disputar El equipo ya lo tenemos listo, como podéis ver Sí que es verdad que es un equipo un poco raro Porque tenemos por ejemplo un portero medio centro Un lateral izquierdo que es delantero Bueno, unas cosas un poco raras Al final tenemos un equipo muy limitado Y es lo que hay Pero bueno, tenemos bastante diferencia de puntos Y aquí veis algunos jugadores, bueno algunos no El 11 titular del Cardiff, por ejemplo está Bennett, Bamba, Flynn, Peltier El portero Edelich, bueno Entre otros jugadores, con lo cual es el equipo rival Por otro lado tenéis aquí nuestro equipo Donde está Kepa, Wilson, etc Y bueno, 16ºC a las 3 de la tarde Buena temperatura, la verdad Está bien para jugar al fútbol, 16ºC es rico O al menos para mí es rico 16ºC Y el partido que comienza ya Venga, habrá banda, eso es Bueno, se está desmarcando Dale ahí Ah, ojo, ojo Uf, la idea no era mala Era un pase en profundidad Lo que pasa es que, bien Vale ¿Buena? No llego No, no llego No llegué, no llegué, no llegué Vale, vamos a ver si Obligamos el portero a salir a un saco en largo Y le robamos Perfecto No entiendo muy bien por qué me precipité No, no lo entiendo muy bien Porque realmente no había una presión muy intensa por parte del rival No, 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 no entiendo No sé Ahí me equivoco, ya está Ya está Vale, buena Ahora banda No, quería abrir la banda Vale, eso Quería abrir la banda desde el principio En verdad No, muy complicada Muy complicada Es una volea muy complicada La idea no era mala Pero la volea Lo que pasa es que el centro se me quedó un poquito atrás Y al quedarse un poquito más atrás del centro Luego, pues la volea fue más compleja ¡No! ¡No ha entrado! ¡Hostia! ¡La vi dentro! No ha entrado, tío La vi dentro de la pelota ¡Ay! La vi dentro, eh Vale, ganala, ganala Es... ¡Uf! Pero se me da mal el remate de cabeza Es una pena porque ¡Eh! ¡Uf! No la... No la hemos robado ahora Pero vamos No la hemos robado por nada Mierda, me quedé Me... ¡Uy! ¡La robo! ¡Bien! ¡Ah! ¡Buena parada, tío! He tirado porque dije O tiro, me la roban O tiro, me la roban Así que al menos No sé, en tiro va bien Quién sabe, ¿no? Y en tiro, mira, fue bien No entró, pero fue bien No, mal disparo Mal disparo A mí me precipité a lo mejor Como me fue bien al anterior, tío Dije, venga, tiro Pero creo que me salió mal Creo que incluso podríamos haber seguido corriendo Pero bueno No sé si llego No, no llego Bueno ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo que ha salido! A ver si presionamos 1.138 ya Presiona Nada Para que me jugador Vamos Bueno, vaya melón La idea realmente que Desde abril de la banda No era mala Lo que pasa es que Al ser pasos así Pues te la juegas A que pasa lo que ha pasado Ahora van dando Eso es Vamos Vamos, mezquita Joder, mezquita Chico Que corres A dos por hora Uy, falta ¿No? Hostia, pues me lo ha roto, tío Me ha roto el jugador, tío Me ha roto el jugador, tío Me lo ha lesionado, ¿eh? ¿O se levanta? ¿Se levanta? Bueno, se ha levantado Vale, va a pitar ya Vamos a ver si tenemos suerte Y ganamos este balón Y tenemos una más No, no da tiempo a ninguna más Qué pena Vamos con el segundo tiempo A ver qué ocurre Por el primero, la verdad Hemos tenido ocasiones interesantes Pero no hemos acabado marcando gol Que al final, pues, es lo más Importante Y vamos a ver Uf, que pase Más malo Ahora van dando Vale Un poco raro los pases Que estoy haciendo en esta jugada Pero con la tontería Golazo Uf Mierda Qué pena Creo que va bien ahí el centro Creo que el centro iba bien Vamos Perfecto Vámonos La verdad Es un remate espectacular El centro es buenísimo Creo que va bien Y fue perfecto El centro es muy bueno Y luego el remate Bueno, es un pedazo de remate, tío O sea, vamos Ha reventado la malla con la cabeza Un martillo, tío Parece que la daba Vamos con la mano así Pago la mano cerrada Muy bueno Uy Y yo creo Pues mira, abriremos el marcador Uy, qué bueno Vamos a ver si marcamos el 2-0 Qué tío Uy, roja Me la he lesionado, tío Y puede ser roja Y puede ser roja Puede ser roja A ver Es fuera del área Pero puede ser roja ¿No le han sacado tarjeta? ¿Me estás diciendo Que no le han sacado tarjeta? Qué golazo Chicos Mi primera falta Mi primer gol de falta Cristian Arango Golazo Eh, pues muy bien tirada, eh Mi primer gol de falta Pum Vámonos Es mi primero, sí, sí El primero que hago Oye, pues le he tirado bien, eh Incluso tiene un poquito de efecto y todo Pues mira, 0-2 Los dos goles A balón parado Un córner y una falta Y la falta más es mi primera falta, tío Sí, señor Ahora, eh Creo que no le han sacado tarjeta Yo creo que no había ni tarjeta, tío Creo que no había ni tarjeta Y se me fue larga, tío Por cierto, qué bonitos son los goles Los goles de falta son muy bonitos, tío Dale ahí arriba Eso es Eso es Vamos Pues 0-3 Muy bien Vamos a hacer el cambio de este, por cierto Hazlo Ahí estamos Pues 0-3 al marcador, la verdad Al final, mira Lo que era un 0-0 Que estaba el partido así No sé qué 0-3 ahora mismo La peor noticia por ahora La lesión No es por nada Pero ya en el primer tiempo Un jugador, si recordáis Que se me quedó ahí Doliéndose Y ahora, pues bueno Otro que siempre se me tenía que romper Vamos a ver cuánto tipo es de baja Pero esperemos que no sea Esperemos que sea Poco tiempo, la verdad Porque estoy de número de efectivos Con un número de jugadores Muy, muy, muy limitado Muy limitado, la verdad Pero bueno 2-7-8 Venga, es este último cambio Vamos a sacar el largo A ver si podemos peinar la pelota No Esta es Uy, pero se me quedó Creo que no llego Pero a lo mejor si la robamos Uff, casi No, mierda Me ha guardado la memoria, tío Le había dado el botón De robar la pelota Y me vino la pelota Y entendió que era un pase Se va a pasar a este, creo No llego No Presionas, presionas Bueno Eso es Ey, no me regateó, tío Quería regatear Le di para hacer un regate Pero no me lo No me lo terminó de pillar O no le dio tiempo, no sé Buena Dale arriba Creo que el de abajo Está en fuera de juego Ah No tenía mucho ángulo No tenía mucho ángulo No tenía mucho ángulo Buah Me la ha parado, eh Me la ha parado, iba bien, eh Lleva muy bien el tiro Ya, quito Quita la RP Creo que Ahí va bien, creo Va bien, va bien, va bien, va bien Al palo Iba perfecta, eh Iba perfecto el centro, tío Vale, bueno Pues bien, al final 0-3 Hemos dado un palo Muy bien Buen partido, eh Muy buen partido al final En el primer tiempo El único que nos faltó fue el gol Que es lo que sí hubo en el segundo Bien, pues después de haber visto El anuncio para que me den la prima Nos llevamos 58 monedas Y tenemos la Globen Challenge Que habla semifinales Contra el Alaba Alaba Contra el Alaba Entonces, bueno Antes de jugar ese partido Vamos a hacer cambios Porque tenemos, pues bueno Jugadores cansados Algunos lesionados Etcétera Así que vamos a empezar aquí Con Con estas modificaciones Eh Y Y Ya estaría realmente Sí, ya estarían todos, ¿no? Si están todos descansados Tenemos ahí a Boyle Tenemos a Clargar Garango Vale, pues ya estaríamos Todos fresitos Todos bien hechos Y incluso todos en su posición Y todo Como veis Muy bien Pues vamos aquí a jugar A semifinales Contra el Alaba Bueno, aquí veis un poco Los jugadores Que tienen ellos en su ocena En el titular Destacamos jugadores como Pacheco Destacamos jugadores como Burgui Jugadores como Pérez José Lu No, algunos de sus futbolistas Y bueno Es un partido en el que ellos Realmente son favoritos Al fin y al cabo Ellos tienen pues algo más de calidad Vamos a 20 grados 7 grados A la 1 de la tarde Y buena temperatura La verdad Unos grados muy buenos Muy buena temperatura ahí Y vamos a por el partido Venga Lo dicho Ellos son favoritos Sí que es verdad Pero bueno Nosotros ya hemos eliminado Manchester City Hemos eliminado a un A un Barcelona Por ejemplo O sea Hemos eliminado a clubes Sumamente favoritos Pero Aunque también nos han eliminado Alguna vez Pero bueno Dale ahí abajo Eso es No hay fuera de juego Y me lo están Llego Madre mía Aquí inicio Inicio espectacular El inicio es brutal Inicio brutal La verdad Muy bueno Llega muy tarde El defensa Yo pensé que aquí Cuando estaba aquí corriendo Ves que de repente se enfrenta Pensé que me lo iba a robar Sinceramente Y estuve a punto de tirar Y dije Tiro Si se me hubiera acercado Un poco más Tiraba desde esa distancia Porque o me la roba O tiro Pero al final Como que no No me terminó de llegar Hacemos una buena definición Y 0-1 ya La verdad Un inicio Muy bueno Llegas Se me va Se me va Llegas 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 Ya La idea era buena La idea esta era buena Pena que no termina de salir Presionas Bueno No Sigue, 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 sigue Vamos Eso es Bueno 0-2 ya Eh Uf Partido por ahora Muy sencillo Es más Es que por ahora Este partido está siendo más fácil Que del anterior Por ahora Y eso que este es peor rival O sea, perdón Es mejor rival Perdón Es mejor Robado Llegas No Ojo José Lu Ojo José Lu Bien ahí Bien Dermaku Vale Se me cae un poco atrás Pero vale Bien, bien, bien Ah, que parada, tío Pues hemos tirado muy bien, eh Ganada Hostia, vaya pepina, tío Que arra de cabeza Quería ahí dar un pase a Arango De cabeza Pero me salió Fortísimo Salió muy fuerte Vale, no sé si llega a Arango Sí, sí llega Si llega, gana en velocidad Gana en velocidad ¡Oh, el palo! Creo que ha dado el palo, eh Creo que le ha dado el palo Creo que le terminó dando el palo, tío No es por nada Pero la defensa del Alavés Es que mira eso, tío Uf, lo robaba ahí de milagro La defensa del Alavés malísima Pero malísima, malísima Malísima la defensa del Alavés Por ahora Es más, es de las peores defensas que he visto, eh De las peores defensas que he visto En este juego, eh Porque el rival anterior Con la tontería defendía mejor Es que mira eso, tío Es que la defensa está dormida ¡Oh, qué parada, tío! ¡Qué parada! ¡Qué parada! Salió Pero ya prefiero que no saliera, la verdad Han hecho un cambio ya, eh No sé si va a llegar, pero... Vale Nah, mal tiro Además salió como mordido el disparo, ¿verdad? Salió como picado, mordido Salió muy mal el disparo Muy, muy mal Vale Ganala, ganala Vale La verdad, primer tiempo Increíblemente sencillo Pongo acá el segundo tiempo A ver qué... A ver qué ocurre Por ahora, la verdad Primer tiempo, como he comentado antes Uy, me lo tiró, me está pegando esto ahora, ¿no? Muy fácil Ahora como me da mal de FPS ¿Es esto o qué pasa? Vale, pásale arriba Eso es Vale Métete, métete el... Pero es una internada, compañero, tío Métete ahí en el... En el espacio ¡Ay! Me he equivocado el botón Le di el de tirar O sea, quería chutar ahí Perdón Le di el de pasar Quería darle a chutar Y quería darle al A Pero le di a la... A la B sin querer, tíos Mierda Sigue, sigue, sigue Llegas, llegas, llegas Eso es Eso es Dale un pase arriba Buena Y hay profundidad Vamos, llegas, 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 llegas Hombre, si llegas Y a más marcas Joder, qué mal Qué mal Un mal, eh Un mal disparo Venga, ganala, ganala ¿Qué ha hecho ahí mi defensa, tío? Uy, qué pase Salvala Eso es Joder Le he dado el pase al compañero Y creo que le ha rebotado el defensa Y por eso salió tan raro Ay, qué flojo le he dado Bueno, no ha salido bien Pero le di como flojísimo Oye, ¿quieres pasar la pelota? Dale ahí Eso es Tira Sigue, 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 sigue No, pero... Me he vuelto a equivocar Otra vez le he dado el de pasar En vez de tirar, tío Menos mal que estoy ganando Menos mal Porque si estuviéramos empatando O perdiendo Hacer esas cagadas De darle al de pasar En vez de tirar Me daría una rabia Buena y buen robo Vamos, vamos a Arango Somos dos, eh Somos dos y un defensa Tira, tío Le he dado al aire, tío Joder Le he... Madre mía No, no Le quería darle al chutar Y no le di No sé, de repente Tío me he vuelto a Manco otra vez Hostia Bueno, esto debe ser la relajación Esto debe ser la relajación Vale Luchándola, luchándola Vale, llegas Eso Vale, bien, Tiago Bien Nah, es demasiado abierta Demasiada abierta Vale, hace este a cambio Entre Petrovicius Minuto 90 ya Vale, ganó la cabeza Bueno, vaya está Perfecto, pues 0-2 Al final, la verdad Tenía en pinta que va a haber goleada Y goleada no hubo Eh... Buen partido, la verdad Al final, pues bueno Unas cagadas mías De Demi Que o Carme Botón Pero ganamos Que es lo más importante de todo Y vemos ahí el otro El otro partido Entre la Roma y el Paris Saint Germain Donde ganó el Paris 0-2 Bien, pues puede haber visto El anuncio de la prima Nos da un total de 66 monedas Y perfecto Pues nada Ya dejaríamos para el último jugador Y la última La última partida de Vision Amateur Contra el Blackburn A ver que sucedería Con lo cual ya simplemente Lo que vamos a hacer Es hacer los cambios Del equipo titular Eh... Para que estén todos Frescurries Para el próximo día Cuando nos metamos Pues... Poder... Estar... Super a tope Metete, mete, mete, mete Me falta... Bueno, meto el lateral derecho Hasta aquí Y ya estaría Muy bien Pues dicho todo esto Por aquí lo vamos a ir dejando La verdad Creo que ha estado La verdad Bastante, bastante bien Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima